Una vez habiendo hecho una adaptación al material y viendo el medio ya vendríamos a la traza que está intrínsecamente ligada al estilo clásico. Pondríamos los esquís en la huella y ya nos colocaríamos los esquís. Una vez puestos ya empezaríamos a aguantar. Y con esto estamos empezando a hacer el paso alternativo que es el paso que estamos empezando a desplazar el peso de un esquí a otro para que nosotros podamos avanzar acompañándonos de los brazos para que luego más adelante empecemos a trabajar con los bastones.